Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la crianza con apego, un tema que ya tratamos en un programa anterior, cuando vimos los ocho principios más importantes de esta filosofía de la crianza. En el programa de hoy les propongo continuar hablando de este interesante tema. Pero antes, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. ¿Cuál es la crianza con apego? Pues nunca lo he oído, pero creo que es cuando crías a alguien y estás muy cercana a él. Todo lo haces con tu hijo. La crianza con apego, he escuchado hablar sobre ella, que es cuando una madre lleva a cabo su vida en base a su hijo. Es decir, que apoya mucho a su hijo. Todas las acciones que lleva a lo largo del día están vinculadas con su hijo y todo eso. La crianza con apego, pues seguramente es los padres cuando cuidamos en demasía a los niños. Y seguramente eso a la larga, para ellos por lo menos, es perjudicial. Para mí son padres que dan una súper protección a los hijos. Pueden ser padres, pueden ser educadores y que se implican demasiado, no dejan libertad. Creo que sí que deben de prepararse y pues prepararse, no sé, pues cuidando de gente cercana que tengan a ellos o viendo cosas por la tele o algo, no sé. Realmente creo que no, que la paternidad, cuando, si realmente vas a ser padre, es un momento que tú te ves capaz de serlo y tiene que surgir de ti. Y conforme va avanzando el niño, pues avanzas con él. Prepararse para la paternidad, yo creo que no, que eso se nace ya sabiéndolo. Claro, habrán padres que los críen mejor y peor. Muchísimo con la experiencia de otras personas, con cursos, pero me parece primordial. Pues enseñarles, pero de una manera positiva, motivándoles o algo, para que obedezcan. Cuando un padre es muy flexible con respecto a la educación de su hijo, es decir, que le apoya mucho a la hora, por ejemplo, de aprender a leer y tal, está muy involucrado con él y le ayuda mucho en sus tareas. Bueno, pues eso, estar tanto en el colegio, como por parte de los maestros, como en casa por los padres, por tener una disciplina que cumplan los niños sin pasarse. Creo que no, por los horarios y por los turnos y por todo, pero supongo que puede sacar tiempo para todo. Sí que debería estar relacionado, porque si eres capaz, bajo mi punto de vista, de ser padre o ser madre, tú haces un exceso y si ves que vas a poderlo llevar con tu vida laboral, pues sí. No lo creo, porque hoy en día, para, por ejemplo, hacerle frente a una hipoteca de un piso, se necesita que la pareja trabaje en los dos, y entonces ahí vienen los problemas. Hay que quererlo, hay que fomentarlo para llegar a un diálogo entre mayores y jóvenes, jóvenes y mayores. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, Sara de la Fuente, médico de familia y madre. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Bien, Sara, y aunque ya hemos hablado de este tema en otro programa, pero seguramente algunos amigos podrán tener alguna duda, si no te importa, vamos a explicar un poquito qué es exactamente esto de la crianza con apego. Vale, bien. El crianza con apego, el término así apego, no lo usamos del día a día, entonces es saber un poco que viene de una palabra en inglés, que es attachment, que lo que quiere decir es esa relación de cariño, afecto, unión, entre los padres o progenitores y el bebé. Entonces, es el concepto de intentar que se fomente un vínculo lo más cercano posible entre ambos, porque ese vínculo seguro, ese apego seguro del bebé es algo que le podrá generar una vida adulta, una vida futura mucho más segura, con una capacidad empática de relacionarse con la gente. Entonces, bueno, es una inversión de futuro, por así decirlo, ¿no? El sentirse aceptado, querido, valorado desde el principio. Y, bueno, existe incluso una semana internacional de la crianza con apego, que suele ser en marzo, ¿no? Y eso muestra que está muy consolidado cada vez más ese estilo de crianza. Vamos a ver si no te importan algunos de esos principios más importantes, digamos, de la crianza con apego, ¿no? Comencemos por lo que se considera la preparación para el embarazo, el crecimiento y lo que es la paternidad, ¿no? ¿Qué dice la crianza con apego sobre este principio de la preparación? Vale, sí, es muy importante porque, claro, la crianza no empieza solo cuando el bebé nace, sino antes también, ¿no? Y es fácil que, bueno, la pareja que está esperando un bebé se enfrasque en todos los preparativos materiales. Y, en cambio, es mucho más útil de cara al futuro poder invertir en toda la oportunidad que uno tiene para prepararse para la paternidad, ¿no? Bien sea física, mental, emocionalmente, todos los cambios que va a sufrir también la pareja en esa nueva relación que van a tener entre tres. Entonces, informarse, aprovechar esas épocas para documentarse, asistir a los grupos que pueden aportar conocimiento, compartir con otras familias que ya tengan bebés, saber a qué se van a enfrontar, ¿no? El trabajar también esas emociones, las expectativas siempre pueden ser muy elevadas de cara a ser nuevos padres, pero también hay que ser flexible en saber, pues, a lo que uno va a alcanzar, a lo que no. Y, bueno, un poco esa reflexión previa es muy importante. Otro principio de la crianza con apego habla acerca de la alimentación, alimentación con amor y respeto. ¿Cómo debemos entender esto? Explícanos. Vale, sí, en alguna ocasión que hemos hablado de la lactancia, ¿no? Siempre digo que no es solo la parte nutricional, sino que, bueno, en este caso, el aportar nutrientes a tu hijo, el alimentar a tu hijo es un acto de amor y así hay que entenderlo, ¿no? En la crianza con apego el poder transmitir ese valor de la necesidad que hay que suplirle al bebé, pero al mismo tiempo dándole toda esa seguridad de que está amado, que es respetado, que se le quiere por encima de todo y aprovechar esos momentos para, bueno, establecer un vínculo mucho más intenso con el hijo, ¿no? Si es un bebé que, pues cuando pide alimento, llora y hace algún gesto, pues no pensar que lo hace por capricho, sino porque realmente es una necesidad vital y aportarle esa alimentación, pues le va a generar un placer, un vínculo, que eso es para toda la vida, incluso de más mayores, ¿no? Ya también el poder estar alerta de las señales que manifiesta un bebé, un bebé más crecidito, de lo que le gusta, lo que no, lo que le va apeteciendo, ayudarle en esos primeros pasos a educar sus hábitos de alimentación, los hábitos más saludables, incluso desde el principio que se empiezan con alimentaciones que ya no son leche solo, ¿no? Y, bueno, no imponer un gusto porque sí o unas etapas de dar una alimentación por edad o por manual, sino un poco en función del desarrollo y la necesidad que el niño va generando, ¿no? Otro principio nombra la respuesta sensible a las necesidades del bebé desde que nace, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de respuesta sensible, Sarai? Sí, a ver, los padres se encuentran en muchas, a veces muchas situaciones en que interfieren tanto los mitos o conocimientos de otras personas que te van influyendo en cómo tienes que tratar al niño, qué tienes que hacer, ahí si lo coges lo mal crías, etcétera, ¿no? Y hay muchas cosas que te imponen por costumbre y que no están, bueno, no están demostradas, al contrario, son perjudiciales, ¿no? Un ejemplo muy fácil, un bebé desde que nace, de los 0 a 6 meses, parece muy sociable porque va de mano en mano, lo puede coger cualquiera, pues no se queja. Y a partir de 8 o 9 meses es más consciente el entorno y empieza a no querer ir con alguien, a rechazar el querer estar más con la figura de apego, la madre o el padre, incluso el notar la ansiedad de separación, ¿no? Pues esa respuesta sensible a esa diferencia del niño según su etapa de desarrollo, ¿no? No imponerle, pues ahora vas a estar con este porque es el abuelo tal o el tío tal, sino que si el niño, pues, bueno, ver cómo reacciona y cómo va vinculándose con las demás personas y separándose más de los padres progresivamente. Incluso cuando llega la edad de las rabietas temidas, ¿no? Alrededor de los dos años. Pues la respuesta sensible es considerar que ese sentimiento es auténtico en un niño, ¿no? No lo está haciendo por molestar, sino que el niño necesita, hay un apoyo con mucho cariño, con mucha contención emocional, con mucha más calidez de lo que a veces se ha tendido a hacer, ¿no? Otro principio puede resultar un tanto inquietante en una sociedad que no ayuda tanto todo lo que debería, ¿no? A las profesionales mujeres en lo relativo a la crianza, ¿no? Y es el contacto materno el mayor tiempo posible a nivel de tiempo. ¿Cómo se hace esto en una sociedad como la que tenemos actualmente? Vale, sí. En estos principios del apego usan muchos términos ingleses que no tenemos nosotros, ¿no? Y ahí juega el término nurturing touch, que sería un poco esa puericultura basada en el contacto, la caricia, el cuidado amoroso, se podría decir. Entonces, claro, sí que es una exigencia hacia la madre, pero también es una forma, una oportunidad de responder a las necesidades que tiene el bebé. Hacer todos esos cuidados de puericultura de una manera afectuosa. Entonces, bueno, cosas muy prácticas, estar al máximo tiempo posible encima de quien le cuida, el piel a piel con piel, la lactancia materna una vez más, el masaje infantil precioso y muy bonito, el establecer ese vínculo con el bebé cuidándole y masajeándole para que se sienta confortable, llevarlo encima, portearlo, bueno, varias cosas. Cuando ya crecen más, pues abrazarles, mimarles, jugar, hacerles caricias, reírse juntos, todo eso es un poco esa idea. Y una pregunta que alguno también se estará haciendo, ¿no? ¿Cuán importante es el papel del padre, no? Pues sí, es fundamental el papel del padre. Quizá a veces el padre nota que los primeros días de vida, semanas, está un poco más al margen de lo que pueda ser ese dúo madre-bebé, pero, sin embargo, el apoyo incondicional que le hace el padre a la madre también influye en la relación que se va poco a poco estrechando entre todo el grupo familiar. Y el padre será fundamental a partir de que el niño ya necesite una desvinculación progresiva de la mamá, ahí el padre hace un rol determinante de facilitarle la independencia y el abrir mundo, ¿no? O sea que el padre es indispensable, sí. Un principio más nos habla de propiciar el sueño seguro, tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente esto? Sí, y además es muy típico la pregunta que dicen, ¿el niño te duerme ya toda la noche? Pues es que no necesariamente tiene que dormir toda la noche y tardará tiempo a dormir toda la noche. Entonces, ese sueño seguro es poder primero entender cómo es un sueño de un bebé, cómo es un sueño de un niño más mayor, saber que el bebé al principio se despertará por la mera supervivencia de deseo de estar acompañado, el deseo de comer. Entonces, esto va a ir cambiando con el tiempo si está, pues eso, bien desarrollado, ¿no? Aparte también la gestión del sueño a medida que se va haciendo mayor el bebé pasa de unas fases más profundas a unas más superficiales de sueño, las fases REM, no REM, y ese transferir de una fase a otra la tienen que ir aprendiendo, la van entrenando ellos mismos y en esos momentos se despiertan porque es normal que se tengan que despertar hasta que ya puedan dominar toda una fase prolongada de sueños sin interrupciones y esto tardará, tardará tiempo. Los padres tienen que poder decidir, y que nadie les impida, pues decidir si quieren colechar, si quieren estar en una cohabitación juntos, etc., ¿no? Así que, bueno, es una sensibilidad hacia el sueño especial. Muy bien, vamos a adentrarnos en un aspecto, quizá un poquito, no lo sé, más polémico, ¿no? Es un principio que habla acerca de lo que se llama la disciplina positiva. ¿Cómo deberíamos entender este tipo de disciplina? Bien, la disciplina positiva daría para hablar largo y tendido, pero así, resumiendo, pues aplicaría lo que la regla de oro bíblica también aplica, ¿no? Que es hacer a los demás y tratar a los demás como uno desea ser tratado. Entonces, se trata de ayudar, disciplinar, enseñar, educar al hijo, de una manera en que él pueda tomar conciencia, pueda gestionar internamente su conducta y pueda, bueno, relacionarse con las demás personas, respetándolas, entendiendo también las necesidades de los demás, ¿no? Y implica un autocontrol propio del niño y confiar mucho en que el niño podrá ir desarrollando eso si está bien cuidado, bien atendido, y si se confía en él para que lo haga, ¿no? Es un poco todo lo contrario a una disciplina de imponer, del miedo, de amenazas y, por supuesto, el maltrato de ningún tipo, ni siquiera el psicológico, que se puede hacer a veces muy sutilmente, ¿no? Es como, bueno, una disciplina más creativa a la que se puede llegar. Como último principio, vamos a mencionar, la crianza con apego, digamos que tenemos que buscar, según estos principios, un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio entre la vida personal y familiar. ¿Por qué es tan importante para el niño este principio del equilibrio? Sí, es fundamental para la salud a todos niveles en una familia, ¿no? Y es verdad que estas fases son muy absorbentes y la respuesta de los adultos tendrá que ser a lo largo de mucho tiempo, con lo cual el equilibrio te permitirá garantizar que no sea, bueno, pues una etapa en la que se da todo y después ya te relajas y empeoran las cosas porque el niño ha crecido, exige unas cosas diferentes, y tienes que responder de otra manera. Entonces, bueno, hay que considerar las necesidades de todos, la de los niños y la de los padres o cuidadores. Prevenir ese burnout, ¿no? Ese padre quemado, igual que cualquier otro profesional se puede estresar en su tarea, pues la tarea de ser padre o madre también puede llegar a unos topes. Entonces, antes de que claudique un padre o una madre y, bueno, sea peor, pues entender que un hijo cambia la vida, pero que la ha de cambiar para bien de todos y, bueno, poner por delante a las personas antes de las cosas o de ciertas obligaciones, priorizar, generarse todo un entorno de ayuda, de apoyo mutuo, familiares, contactos cercanos, que puedan apoyar ese núcleo familiar, ¿no? Y antes de que ocurran desequilibrios, reconocerlos y, si hace falta pedir ayuda, a consejería familiar, lo que sea. Pero, bueno, el equilibrio como garantía de futuro. ¿Qué críticas ha recibido la crianza con apego? Sí, es interesante conocer las dos bandas, ¿no? Los defensores y los detractores. Entonces, bueno, a nivel de... Las críticas son más acerca de lo extenuante o lo de altamente exigente, que llega a ser una maternidad entendida así, ¿no? Hay autores, autoras concretamente estadounidenses, por ejemplo, Judith Warner, que habla de la idea de la cultura de una maternidad total, que ha hecho que se genere una era de ansiedad entre las madres de una generación, por ejemplo, ¿no? Esa sería una de las ideas. Después hay otra autora, Sharon Hayes, que habla de esa ideología de la maternidad intensiva, como que es complicado el compaginarlo con la maternidad y el trabajo, etcétera, ¿no? Todas las críticas van un poco por esa forma absorbente de vivir esos primeros años. Bueno, al final no hay estudios concluyentes en ninguno de los dos ámbitos, ¿no? Y también se les critica un poco que el término crianza con apego puede estar un poco difuminado, no está bien concretado. Quien cuestiona la disciplina positiva también o quien cuestiona las cuestiones del sueño, el colecho, con riesgos de síndrome de muerte subital lactante. En fin, hay cosas que son incuestionables, como la lactancia materna, por ejemplo, y otras que, bueno, en el fondo generan más diálogo, que se hable más de esto y que crezca la sociedad en general, ¿no? ¿Qué les dirías a todos aquellos padres que opinan que la crianza con apego produce niños demasiado dependientes de sus padres? Vale, pues si antes citaba algunos autores, ahora citaré otra, que la respuesta la da perfectamente su Gerhardt, que su libro en español es El amor maternal, y habla precisamente de cómo el amor importa y influye en los niños, ¿no? Y una frase que de ella me gusta mucho es que para ser adultos independientes, seres humanos independientes, hay que haber sido primero bebés dependientes. Sara, ¿mimar es malcriar? Pues no, en absoluto, ¿no? A ver, mimar es ofrecer amor incondicional, ¿verdad? Malcriar sería al revés, todo lo contrario, no ofrecerle respuesta a las necesidades que tiene una persona, ¿no? Criar mal. Entonces, a veces se ha entendido de una manera que aportarle cariño, efecto, era malcriar, y eso es todo lo contrario. Nuestra cultura de base y de filosofía cristiana, el amor es lo más grande que hizo un padre hacia sus hijos. Entonces, lo mismo podemos aplicar nosotros, ¿no? Amar incondicionalmente a los hijos es hacerle el mayor regalo que puedes hacer en la vida. ¿Cómo se consigue en la práctica alcanzar esto cuando ambos a veces trabajan? La sociedad nos pone muchas dificultades, muchas trabas a que los padres se puedan dedicar un tiempo en exclusiva a los hijos. Y no siempre es posible, al contrario. Entonces, es todo un reto que no debemos afrontar solos una familia, sino que poco a poco tiene que poder cambiarse las cosas para que se les facilite esa tarea de ser padres, de ser madres, a las personas que así lo decidan, ¿no? En el fondo, al final, acaba siendo que necesitamos más tiempo de calidad, más que de cantidad, y tienes que poderlo compaginar de esta manera, que las horas que puedas pasar con tus hijos sean las mejores del día, ¿no? A veces en esto de la maternidad-paternidad menos es más y al revés. Así que, bueno, organizarse, priorizar, tener una escala de valores que te permita asumir todo ese reto que, bueno, es necesario llevar de una forma coherente y consecuente. ¿Qué dice la crianza con apego acerca de los cuidadores? Abuelos, tíos... Si bien ellos tendrían que estar en sintonía con esa forma de pensar o esa forma de enfocar la crianza de los hijos, todo el periodo de preparación en el embarazo suele ser un momento ideal para poderlo conversar en pareja, como hemos dicho, pero también transmitirlo a quienes después nos vayan a ayudar. Y la idea sería que pudieran estar bien en sintonía con todas esas ideas para que no se produzcan tensiones entre los miembros de la familia. Incluso cuidadores ajenos a la familia, por ejemplo, o bien canguros, gente con quien vamos a dejar a nuestros hijos o en las escuelas infantiles donde puedan llegar hasta algún día. Saber qué tipo de crianza tienen, poder dialogar en ese sentido, pues nos va a facilitar esa tarea de que no se haga una cosa en casa y fuera de casa todo lo contrario. ¿Crees finalmente que la crianza con apego puede producir adultos más empáticos, más disciplinados? Quiero decir, finalmente es una herramienta de inversión social. Sí, y así los autores que han hecho estudios al respecto, por ejemplo, citaba antes a su Gerhardt, así lo enfocan, que la crianza con apego es una inversión futura para generar adultos más responsables en su sociedad, más empáticos, con más capacidad de resolver sus problemas, de tener una salud a todos los niveles mejor. Y eso acaba conllevando implicaciones en la sociedad, incluso en decisiones políticas. Si una sociedad puede ser menos conflictiva, porque ha invertido bien en sus hijos, en sus bebés, en sus niños, pues eso va a ganar en cuanto a estabilidad, bienestar, etc. Incluso se necesitará una menor inversión social, una menor inversión en resolver problemas, en resolver atenciones sanitarias, resolver problemas de delincuencia, si desde pequeños se ha trabajado en esa educación temprana para generar adultos que sepan relacionarse bien con los demás, transmitir ese cariño, ese afecto, y bueno, al final prevenir problemas en el futuro es casi garantía de poder tener una mejor sociedad, en el fondo. Sí, sí, sí. Quizás la palabra prevención sea la mejor utilizada en este caso, ¿no? Sí. Sara, ¿y cuántos años dura la crianza con apego? Vale, un poco la idea de transmitir general es que esto acaba siendo un estilo de vida, ¿no? Pero, bueno, a nivel práctico, la educación de los hijos, la crianza son los primeros años, hay quien habla de los primeros seis años que son determinantes, ¿no? Y si me apuras, pues, de los cero a los dos años, que es cuando hace el máximo desarrollo un bebé, hasta empezar a ser un poco independiente como niño, pues son clave. Entonces, la crianza con apego insiste mucho en esos periodos cortos, pero a la vez muy intensos de tiempo, de cero a dos años, alargan los seis años, y yo creo que acaba siendo un estilo, pues, de por vida, una forma de entender las relaciones interpersonales. Y bien, amigos, vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos a nuestro espacio en pocas palabras. ¡Gracias! Nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y, por supuesto, la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!